¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martina, me he tenido que maquillar con ella, toda la mañana así, toda la mañana así. Y ha tenido unas poquitas décimas de fiebre. Ahora le he dado a Piretal y parece que está algo mejor. Y esto ya respondo dos cosas que algunas cuchufletillas me habéis preguntado en los comentarios. Y es que le quite más el chupete a Martina, que lo tiene muchísimo y que últimamente lo tiene mucho. A cosa de un mes, mes y medio, que le está doliendo mucho la boca. Le están saliendo dos colnillos y no le acaban ahí de partir la encía. Pero tiene la encía súper inflamada, le duele muchísimo y el chupete pues lo que hace es le alivia y le calma. Sí que es verdad que últimamente está utilizando más el chupete que antes. Pero también es verdad que, por ejemplo, las paletas de arriba y las paletas de abajo le salieron a los nueve meses y le salieron todas de golpe. Pero no mostró ningún signo Martina de que le doliese cuando le estaban saliendo los dientes. Sin embargo, ahora a los colnillos le están doliendo incluso. Mira, ha estado con décimas de fiebre. Entonces lo que le apetece pues es estar con el chupete. A mí sinceramente no es una cosa que me preocupe el exceso. El chupete, sé que hay niños que se pueden tirar hasta el año y medio, hasta los dos años con el chupete. Y bueno, pues poco a poco se lo iremos quitando. Pero ahora mismo no es la ocasión de quitarle el chupete, por así decirlo. O de quitarle más el chupete, por así decirlo. Porque ahora con la boca no es el momento. Así que, pues cuando se encuentre mejor, esté más calmada con el tema de los dientes, pues poco a poco le iremos calmando, le iremos quitando el chupete, poco a poco. Así que bueno, espero haberos resuelto esa duda. Y nada, tengo la casa hecha una mierda, o sea, creo que nunca la he tenido así. Pero es que me ha sido imposible. Me duele hasta el brazo, creo que me van a salir hasta agujetas. Porque es que Martina solo quería brazos y brazos y brazos. Tengo que quitar ese tendedero. Tengo que doblar la ropa, planchar alguna cosa que tenga que planchar a lo mejor para el trabajo de Jonathan. Y alguna camisa y cosas así que son de planchar. Las camisetas normalmente las tiendo muy bien, muy bien estiradas y las doblo y van para el cajón. Tengo que tender una lavadora que está puesta de Martina. Ven aquí, ven. Ven. ¿Ves? Ya empieza a llorar. Y ya con mamá. Ya empieza a llorar. Y ya con mamá. Y bueno, tengo que poner una lavadora de Martina y otra lavadora nuestra. Pero es que no hay manera. Mira, chicas, está así de acosa hoy. También le he dado de desayunar. Y no quería desayunar. Le he dado hoy una mandarina. Porque está fresquita y normalmente ya para desayunar se lo suele tomar bien. Y un cachito de pan con aceite de oliva. Pero no quería. No quiere. Así que creo que... ¡Vamos mejor! Tenía proyectado hacerle a Martina así un filetito de pollo con tomate. Con tomate natural. Pero creo que le voy a hacer una sopita de arroz con verduras. ¿Verdad? ¿Sí? Que está calentito. Que no te duele al masticarlo. Que no te cuesta trabajo comerlo. Así que eso es lo que va a comer ella. Pues creo que el vlog de hoy va a salir un poco chuchurrío, chuchufletillas. Va a salir un poco mala cosa. Pero esta niña. Pero esta niña, mirad como está. Mimosa, mimosa, mimosa. Pues aquí andamos jugando con ella porque si me separo. Dos, 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 tres, amarillo. ¡Verdad! 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 Pues nada, chuchufletillas, este es el plan. Le he puesto en su tronar, pero no había manera de que se quedase sentada si no fuese conmigo. Así que este es nuestro plan, le estoy dando de comer encima mío. Lo bueno es que está comiendo cosas que esta mañana no hacía, no quería nada de nada, ni una galleta, ni un cacha de pan, nada de nada de nada, solo un biberón. Y bueno, por lo menos ahora está comiendo. Al final le he hecho arroz en sopita, sopita de arroz. Ya, ya voy, hija. Y el pollito se lo he metido, se lo he cocido con la sopa y se lo he hecho cachitos y se lo está comiendo. Así que es algo positivo. Está durmiendo la siesta. Voy a aprovechar para recoger, que como sabéis, hoy tengo la casa hecha un verdadero desastre. A más no poder y hacer la comida de Jonathan y mía, que Jonathan está prácticamente a punto de llegar. Todavía no tengo hecho nada. Hoy voy estresada, estresada, estresada. Voy a hacer para comer alitas de pollo. Le apetecía muchísimo a Johnny y la verdad es que a mí también, porque hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no comíamos alitas de pollo. A ver, ¿qué es esto? Una carta. Que me ha enviado mi tía de Alemania. Se ha enviado, a ver, mira. ¿Mata se viene ahí? Con delicadeza, con cuidado. Es que está masa de empiegado. Muy bien, en el caso. Esto pondrá cosas así como Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Sí. Y eso te lo he escrito en español. Sí, queridos primos, os deseamos, Félix. Feliz Cónica. Ah, pobrecita. Ya, bastante. Noche buena y próspero año nuevo. Os deseo, os desea vuestra prima Marisol. Vuestra con B. Deathcler y Pepi. Pepi es la perra. Sí. Ay, qué masa, pobrecita. Pobrecita por enviarte una postal. Ay, no, es que es tan buena. Pues paro de cantar. No, ¿qué cantaba? Cantaba una canción que tenemos que bailar, que no bailamos ni. Le ha dado por decir que tenemos que ensayar la coreografía de... ¿Cómo se llama la canción? Eh, no lo sé. Es Thinking Out Loud o algo así. Bueno. Pues es la canción. Pues hemos bajado a dar una vuelta al parquecito. A Martina. Vamos a ir a comprar dos cositas. Y a casa, como siempre. Se hace de noche, así que... Poca cosa, la verdad. Y ya en diez días viene Papá Noel a casa. Yo nunca celebraba Papá Noel. En mi casa hacíamos... Me da bien un visible o algo así. Está mal así. Pero a mí me traían, yo sé, a lo mejor un jersey o... Toma ya, para que jugaras ahí bien. O algo de ropa y un juguetito, pero no es lo... Lo grande, por así decirlo, lo traían en Reyes. Claro. Pero siempre he sido más partidaria de Papá Noel. Porque tú desde Papá Noel hasta que ibas al colegio, pues pasaban dos o tres semanas. Sin embargo, los reyes, cuando te daban los reyes... O sea, tú cuando te daban los regalos... Cuando te traía los regalos, a los dos días vas al colegio. Pero... Entonces no lo disfrutabas. Entonces a mí me causaba envidia a los niños que en Papá Noel... Le traían todo. Iban con sus cochecitos o sus cosas ahí por la calle. Yo tengo que decir que una vez vi en el telediario hablar una psicóloga cuando yo era pequeño... Y me acuerdo de esto totalmente, que lo mejor era que los reyes nos trajen los regalos y retirárnoslos y volvernoslos a dar al mes siguiente. Para que el regalo te hiciera emoción. Y me acuerdo porque mi madre dijo, te lo voy a hacer este año. Y me puse a llorar. Era pequeño. O no era pequeño. Pues me parece, vamos, es que eso sí que me parece un... Me parece un hachaque psicológico eso totalmente, vamos. A mí en ese momento me traen, yo que sé, la Game Boy o me traen... Algo de eso y me la quitan un mes y digo... O la de hasta que no hagas los deberes y no juegas. En ese sentido a mí me dejaban hacer lo que quisiesen. ¡Toma! ¡Boo! A ver, porque yo era responsable y sabía cuando tenía que parar. Eres un irresponsable. Te lo dije el otro día y no sé por qué. O te lo he dicho hoy. Por cierto, escucho, letillas. Tenéis que poner en las nuevas... Ahora YouTube le ha dado por tener una cosa que subtitula a todos los vídeos. Da igual que hayas puesto subtítulos o que no. Pues poner los subtítulos y comparar lo que digo yo con lo que me quiere subtitular el señor YouTube. ¿Pero te lo subtitula en español? Sí, sí. Es como cuando hablas a lo mejor en el WhatsApp y dices... Mamá, hazme de comer una ensalada. Y te dice... Mejor no traigas una tostada o cosas así. Que te pone lo que quiere, pues igual. No, cuando dices... En el WhatsApp lo que le pasa a Tamara es que dice a lo mejor... Pues el niño se va a volar. ¿Qué dices en el WhatsApp, a lo mejor? No se me ocurre. A lo mejor digo hola cuchufletillas y me dice hola la chucharía o cosas así. Dice hola cuchufletillas y le sale... Cuchufleteras. Cuchufleteras. Y pone, para corregir, cuchufletillas y le sale otra cuchufleteras. Y pone luego abajo, puto corrector. Y a mí me sabe lo que me pasa. Que en el iPhone me corrige mi nombre. No me pone Tamara, me pone Támara. Támara, claro, porque Támara es una palmera. Es el nombre de una palmera. Ya, pero... De Canarias. Un saludo a los de Canarias. Pues Martina se ha seguido partando mal toda la tarde hasta que ha llegado su padre. Y como recompensa de verse por Tamara la hacemos al parque. Así somos nosotros. Para que aprendas, Martina. Que cuando se hacen las cosas mal... Se consigue lo que se quiere. La verdad es que es así. O sea, en el mundo es así las cosas. Cuando eres malo, consigues lo que quieres. ¿Verdad, mi amor? Pero no. Pero yo soy la chochi. Acuérdate. Todo lo que te he dicho mamá esta mañana de que me había portado mal no ha sido así. Claro. Es todo es mentira. Yo hasta que no vea los vídeos... ¡Hala! No vas a poder subir. No vas a poder subir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para la vida, no? ¡No! ¿Qué tal? ¿Martín? No, no, no. Sin sujetar, no echa el listo. Venga, ven con papá. Mira, ¿ves? Mira cómo anda la nena. Yo igual. ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya casi, casi! ¡Sí! Me encantan las botitas de la niña. ¿Eh? Son más bonitas. ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Venga! Déjate un poquito. ¿No? ¿Aupa? Sí, claro, así cualquiera, Martina. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Es que es un poco vaga y se cansa fácilmente. ¿En casa no se quiere poner de pie? Mmm, en casa no, porque tiene muchas cosas donde agarrarse. Venga, vamos a ir a comprar que tenemos que bañar a la niña. ¿Qué te pasa en el pelo, hija? ¿Eh? ¿Qué te pasa en el pelo? ¿Qué te pasa en el pelo? Pues ya. A ver, voy a cortar. Y rapo por aquí atrás. ¿No, Martín? ¡Ojada! ¡La chochi! Martín, no pita. Algo lo habrás hecho. A lo mejor no está encendido. No, no pita. Mira, mira el pingüino que te dice. Y el pingüino no escupe, chochi. Es que te lo cargas todo, hija. En todos lados se ven figuras por doquier. Triángulo, círculo y cuadrado. Pues, bueno. Vamos a bañarte, hija, ¿vale? Mira, así te lavas tú la cabeza. ¡Qué bien! Espérate que te eche champú, ¿no? Vamos a bañar a esta niña. La cámara se está como medio empañando. Mientras que mamá está con el ordenador. Para que veáis hasta mañana. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Dientecito nuevo! Por ser una campeona. Toma el pupe. Por eso me ha dado hoy un mal día. ¡Ay! ¡Martín! Hoy Martín no está en su mejor día. No. De todas maneras nunca le gusta que la vistan y la desvistan. Sí, pero... Hoy está tonta. Sí, me voy a dormir. No he echado siesta. No he echado siesta. ¿Me he despertado pronto? Bueno, cuchofletillas. Pues nada. Ya me he duchado. Como veis, mis pelos de loca. Estamos viendo una serie en Netflix. Ya hemos cenado. Y ahora Jonathan está durmiendo a la peque. Mientras que yo edito para que lo... Y como os comentaba antes, tengo la casa hecha un desastre. Creo que pocas veces las he visto así. Y... Y nada. A ver si Martina se duerme bien. O nos da mala noche. Y por lo menos a mí me deja descansar un poco. Porque de verdad que hoy estoy súper súper reventada. Así que voy a acabar de editar el vídeo. Así que ya me despido. Nos vemos mañana. Espero que este vlog no os haya aburrido mucho. Que ha sido así como un poquito caótico. Y nada. Que muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Por todos vuestros mensajes bonitos. Llenos de cariño hacia nuestra familia. Por suscribiros y darle a like. Un beso muy, muy, muy grande. Y nos vemos mañana.